Ante la delicada situación por asesinatos a líderes sociales y excombatientes de las FARC, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad mantuvo una reunión de alto nivel. El presidente Juan Manuel Santos, quien lidera esta comisión, convocó a varios miembros del gabinete, al fiscal general, la cúpula militar, representantes de organismos internacionales y expertos para revisar la situación frente a la ola de violencia que se estaría reconfigurando en el país. La Fiscalía General de la Nación presentó un informe muy importante que además lo han venido construyendo con voceros de las plataformas de derechos humanos y existe un 50% de tasa de esclarecimiento, es decir, una tasa de esclarecimiento del 50% del total de homicidios de líderes sociales. El defensor del pueblo aseguró que en esta reunión quedó claro que todavía no se puede hablar de un patrón de sistematicidad. Es generalizado, ¿por qué? Porque no se ha podido determinar desde la órbita de los derechos humanos si los asesinatos del Cauca, de Antioquia, de Norte, Santander o de la Macarena tengan el mismo móvil. Por eso no se podría decir hoy que hay sistematicidad. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPaz, Colombia cerró el año 2017 con 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz. ¡Gracias!